Bueno, a ver, ahora tenemos que buscar la llave que abre el portón este para coger el coche El coche rojo, a ver, un garaje Está cerrado, pero quizá con este tablero de la derecha se pueda abrir Bueno, pues vamos a coger la llave, ¿verdad? A ver, sí, vale Pues a ver, antes de continuar, chicos, creo que me he dejado algo por hacer Vamos a ir otra vez atrás, sí, porque además esto es importante De hecho esto ni siquiera lo hice en la otra serie Vamos, en esta serie, pero en el modo normal, ¿no? En la primera pasada, por así decirlo que hicimos Vamos a ir al primer nivel Para, bueno, cambiar, digamos, el final del juego, la escena final Porque la verdad es que esto se me olvidó completamente hacerlo en el capítulo anterior, ¿no? Pero antes de avanzar, pues, vamos a hacerlo porque es importante Joder, ya empezamos, putas cámaras A ver, como demonios, vamos ahora a la primera planta Vamos a ver, por aquí igual se puede pasar Sí, vale Bueno, a ver, en todo caso sería la planta baja Estamos en la primera, sí, pues sería en la planta de abajo Vale No, en la planta de arriba, efectivamente, estamos en el nivel B1, pues No sé ni dónde estoy, madre mía, bueno Pues en todo caso es en la planta En la planta inferior, chicos, donde quiera ahora Pero no sin antes Coger Una nota En la sala de seguridad Que se va, bueno, justamente por aquí, ¿no? Así que Vamos allá, vamos, vamos, vamos Bien A ver, pues en teoría está La nota por aquí cerca, vamos a ver Bueno, esto es para quitar el sistema de seguridad de las cámaras Así que ya que estamos, pues vamos a quitarlas Para que no No nos jodan las cámaras Vamos a ver A ver qué ventana era Creo que era esta No, esto no es A ver Vale Estas son, perfecto, pues ahora Venga Fuera cámaras Con este sensor se debe manejar algún equipo Pues sí Venga, pulsa Vale, ahora sí Ahora en teoría las cámaras, pues, están desactivadas A ver ¿Y esto? Hay un papel debajo del auricular Vale Bien, papel escrito Pues vamos a echarle un ojo Porque esto es un mensaje Vamos a ver Mensaje de Pierce De Pierce Vale, vamos a leerlo A ver Papel arrancado de un cuaderno Tiene un mensaje escrito en la jerga que utilizan los agentes de Mist A juzgad por la letra El autor llevaba bastante prisa Vamos a ver Ah, ya En el banco de los datos de aquí He encontrado todos los datos de NMC recopilados Por vosotros los cazadores Parece que nos han estado utilizando para sus investigaciones La organización tenía acceso total a nuestros datos Y lo peor es que el jefe es Balwin Aquí se interrumpe la nota Joder, tío Pues sácabala Hostia puta ¿Nos has dejado ya con la entrega? Bueno Pues nada Sigamos Ahora sí Chicos Es que esto como he dicho antes Es importante para cambiar el final del juego ¿No? Cosa que la otra serie Como he dicho antes Pues tampoco lo hicimos Así que Una vez leído esto Pues ya podemos continuar Además estoy pensando que ni siquiera hace falta bajar Al nivel inferior Porque Lo que era necesario hacer Era justamente esto Leer esta nota Y ya está No hace falta bajar Por el otro lado Porque es tontería Así que sigamos Ahora sí Al aparcamiento No sin antes matar a estos tipos Ya que no hay cámaras Pues venga A por ellos Vamos a ver Vale Buen tiro Vaya Buen disparo ¿Dónde coño apuntas? Hija mía Explícamelo Hostias Vale A ver Mierdas Joder Pero bueno ¿Dónde apuntas? Venga Al suelo Eso es Está muerto Vale Perfecto Pues venga A por el otro A ver Que yo también sé disparar La que nos está liando Por Dios El tipo este Joder ¿Has caído o no has caído? Sí Vale Y mueres Muy bien Pues venga A ver Ya que estamos No sé si Vamos a comprar unas cuantas Bueno no Porque ya es tontería Sí Nada A ver Pues sigamos Al aparcamiento otra vez Pues sigamos ¿Has caído? ¿Has caído? ¿Has caído? ¿Has caído? Vale, que cojones ¿Por qué no recibimos puntos de experiencia Y nos quitan Ah, vale, por las cámaras Creo que sí, aunque estén desactivadas Por las cámaras, bueno, da igual Ya que hemos pasado aquí Pues da igual, pero creo que sí Aunque las cámaras estén desactivadas Hay que destruirlas Un gasto tonto hay de munición Pero bueno, no pasa nada A ver ¿Cómo era esto? Tenemos que introducir aquí Esto es un pequeño puzzle Vale, vamos a introducir ¿Cómo era esto? Los colores azul No, a ver Azul y amarillo A ver qué coche sale Creo que sale el rojo Que es el que tenemos que Que coger, ¿verdad? Sí, este es A ver, un coche eléctrico ¿Valdrá la pena? Pues sí La llave entra Tengo coche Muy bien Qué fácil ha sido Ojalá todo fuese así de fácil Hostia puta Pues venga A ver El portón Pues venga, vamos a abrirlo Era este, creo El tablero de control Del portón Había que introducir A ver Vale Bien Portón abierto Pues venga Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Mierdas Otro golem invisible Pues venga, y por él Aunque apenas tenemos espacio, tío Vamos a ver Vamos, suéltame, tío ¡Hostias! 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 ¡La madre que te trajo! Estoy en un espacio muy pequeño, tío Así cualquiera Vamos, allá A ver, mueres o no mueres Tío, ¿cuánta vida tienes? ¿Demonios? Ahora Bien Vale ¿Qué nos dejas? ¿Proteína? Vale, un chute de hormonas para allá Perfecto, pues venga Alimentario Ah, no podemos Pues vamos a quitar esto Por esto, venga Vale Vale Y ahora nos perciben más Hostia puta Invasión de golems Invasión de bichos de estos A ver, a por él A eso es Gracias, gracias Muy majete Vamos a ver Vale A ver Vamos Vamos, el otro que dispare Venga Eso es Al suelo Vale, casi me da mí Hostia puta A ver Como tú no te levantas Vamos a por el otro Ese ya está ahí Moribundo, perdido Vale Vale Joder Sin munición Pues a ver Sin munición Vale, por poquito Buf, hemos podido este combate Joder, un poco más Y nos matan, bueno Vale, pues ahora sí Vamos a usar sin pensarlo Vamos una La proteína, por ejemplo Que hemos obtenido antes Venga Vale No sé si podemos liberar alguna energía Vamos a probarlo La piroquinesis, por ejemplo Vale, muy bien Nivel 3 Pues venga Y se desbloquea Inferno Vale Sigamos No sin antes coger esto Esto que es un peluche Era de EVE, creo A ver Es la moto del número 9 La que estaba en la mina abandonada A la derecha tiene esa vaina De cuero En la corona grabada No hay duda Es él Bien Pues venga Por aquí Es la cerradura electrónica Del portón Que da al exterior Que extraño Ya han cerrado la contraseña Y ahora basta con Pues Simplemente pulsar el botón Muy bien Y ahora nos persiguen más Muy bien Sí señor Joder Vamos allá Muévete Bien Eso es Hacia él Venga Eso es Muy bien Gracias Venga Otra vez Vale Bien A ver Que tú no te escapas Vamos Gol en cabrón Qué pesadito eres Tío con dispararme Venga Venga Muere Vale Pues nada Se acaban los combates Creo que ya pasamos a una zona Una zona segura Piensa Piensa Ah ya usa la cabeza Desde aquí se puede abrir el portón Pues venga Ábrelo Vale Todo esto lo saltamos Venga 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 No te vas a dar Venga Paz ¿Habrón? No te vas a dar Para la palabra Vale, a ver, aquí hay que coger un montón de cosas ¿Gratuitas? Por supuesto A ver, ¿puedo llevarme algunas? Como no, sírvete, gracias Vale, pues venga, esto por ejemplo Al inventario, granadas Pues venga, todo lo que sea gratis Bienvenido sea Oye, ¿por qué han venido? Vale, no me da tiempo leer el cartel, joder Ocupar su base, o sea, el refugio Esa es nuestra misión Es todo lo que puedo decirte Vale, gracias, ha sido una explicación breve, pero gracias A ver, ¿esto qué es? Un mapa Un mapa de la zona Drifiel Lo compararé con el plano del GPS Puedes verlo pulsando select, vamos a ver Vale, no es que diga mucho, pero joder No estamos tan lejos de Drifiel Pues no me interesa Ah, ya volver ahí Eso ya no es asunto tuyo La unidad que está explorando el pueblo No me ha encontrado a nadie ¿Seguirán buscando? Claro, si informan de algo te avisaré Gracias Pues nada Para afuera Vamos a ver Aquí ahora, si no me equivoco Tiene que aparecer el perro del principio El que estaba en ese pueblo Que era Flint El perro... Sí, ahí está El perro de Douglas ¿Cómo demonios ha llegado hasta aquí el perro? Curioso ¿Y esto? ¿Qué me das? ¿Te da algo colgado del cuello? Una cápsula Vale 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 Y a la derecha tenemos a Rupert Pues ahora vamos a hablar con él No sin antes Examinar esta cápsula Que es un mensaje de... De Douglas Vale Pequeño tuvo que trae a Flint En el collar Contiene una carta Vamos a ver Querida Aya Si estás leyendo esto Quiere decir que estás bien No sabes cómo me alegro, hija Te mando con Flint Algo que te puede ser útil No te preocupes por el dinero Me pagarás cuando puedas Vale O sea que nunca te pagaré Muy bien Pues sabe que nos dice... El tipo este Chicos Douglas O sea Rupert que diga No se te ve tan mal Rupert Me alegra verte Eh... Yo no estoy tan contento ¿Sabes? Toma Tengo algo para ti Ah que no está Vale Munición de Magnum Muy bien A ver Pues como no hay espacio Vamos a intentar Eh... Quitar algo Por supuesto Vamos a quitar Por ejemplo A ver Esto Que no sirve Absolutamente para nada Fuera Pues si A cambio de idea Quiero Que me des la munición Gracias Ah esto también Pues Me interesaría Llevarlo también Pues venga Vamos a quitar Más cosas ¿Qué demonios podemos quitar? Vale A ver ¿Tienes algo más? Quisiera ir contigo Pero está En esta condición Como que no Vale Pues nada Pues nos conformamos Con eso chicos A ver Vamos a coger Algo de municiones Si se puede Claro Oye ¿Puedo llevarme Algunas municiones? Eres el agente De Mist ¿Verdad? Tienes autorización Del teniente Llévate Cuantas quieras Pues muchas gracias Vamos allá Que no te ve Corre Pilla munición A ver Vamos a coger Ninguna Porque estamos A tope de todas Bueno de estas solamente Pero de La munición De esta De escopeta Pues como que no No sirve Y la de Y las primeras Que son estas Pues tampoco Así que nada A ver un momento Vamos a ver Al chucho Creo que El peluche Que hemos cogido Antes Si Vale Hay que utilizarlo Con el perro Flynn Estoy buscando A la dueña De esto ¿Me ayudarás? Vale Eso es que si Muy bien Gracias Buen chucho A ver ¿Qué buscas? Pues Vamos a ver Quisiera hacer unas compras A ver Que tienes Vale De municiones Sí De municiones Vamos a comprar esta Las más potentes Las esparta Aunque no hay espacio Vamos a ver Un momento Venga Vamos a quitar esto Que no sirve para nada Tampoco Vale Bien Bien Y munición de magnum Tenemos la otra Las de veneno Sigue nada Armaduras A ver Nuevo sistema Land Warrior Visor con detector De movimiento Pues esta quizás Si Se compensaría Comprarla Pues sí Vamos a comprarla Y vamos a quitar la otra A ver Nunca A ver Ahora Que podemos quitar Bueno Si no Dado que esta armadura Tiene mucho HP Pues Vamos a dejarla así Chicos Venga Total La otra armadura Solamente tiene un poco más de MP Y 8 huecos Es lo bueno Tiene muchos Pero En HP Creo que baja bastante Así que nada Vamos a ver Un gran vehículo De uso militar No me interesa Estoy hablando con el perro Coño Ah no me dice nada Bueno Pues sigamos Vamos a ver Vale Ahora si No sigue el perro Pues venga A ver Con el perro Es que ni me acuerdo Que había que hacer Creo que había que A ver Habría que seguirle En cierta pista Vale Por aquí no es Esto además Es completamente nuevo Es la primera vez Que lo hacemos Porque la otra serie Tampoco lo hicimos Vamos Vamos Chucho Déjate de oler Que no hay nada Más que mierda Venga Vamos Al coche Sube Vale Vale El teléfono A ver Y donde demonios Está el Ah está ahí Vale vale Bien No le veía Bueno A ver Agente Hebrea Habla el Teniente Grant No tenemos detalles Pero hemos recibido Una orden de retirada Creo que tú también Deberías salir De ahí lo antes posible No Aún no Lo hemos encontrado Muy bien Entonces Parece que es inútil Resistir Pero cuando hayas cumplido Tu misión Regresas sin demora Vale A ver Vamos a guardar A ver Tenemos que salvar A la niña Vale Esto es parte De la historia Bueno Esto no es opcional Como lo de Llevar a Flint A nuestras espaldas Eso sí es opcional Pero bueno